Hola, saludo con mucho cariño y respeto al pueblo de Tlaxcala. El día de hoy, desde el hermoso municipio de Ixtacuistla, desde este lugar donde todos los días el arte del cartón, el alambre, la imaginación y la creación de animales extraordinarios, místicos y maravillosos, nos recuerdan que los alebrijes es también obra de la artesanía que en Ixtacuistla se produce. Por los artesanos, por su creatividad, por los alebrijes de Ixtacuistla, el arte del cartón, el papel y los colores nos hacen recordar que Tlaxcala eres grande. Mi nombre es José Jesús Polo Díaz García, soy originario del municipio de Ixtacuistla. El tiempo que llevamos haciendo los alebrijes, más o menos son, bueno, lo inició mi papá. Él ya llevaba como 60 años labrando lo que es la artesanía de la cartonería. Él inició al principio haciendo lo que eran las estrellas, la piñata tradicional. El alebrije es una figura imaginaria, es una figura imaginaria creada de varios animales, ya sean reales o irreales. El alebrije, ese inició de la familia de Pedro Linares en la Ciudad de México. Era un artesano cartonero, igual como nosotros, entonces el alebrije, el original, empezó de cartón. El proceso de la elaboración de un alebrije, ese, bueno, primero hay que más o menos imaginarlo, cómo lo vamos a hacer, qué lo vamos a hacer. El alebrije empieza, hacemos un armazón de alambre. De ahí le vamos moldeando con periódico, pasamos a periódico machucado. Y ya se le van poniendo unas capas de papel con engrudo. Lleva un proceso de secado, que son a veces dos, tres días. Lleva como tres procesos el alebrije. Y después ya vienen los colores, los colores llamativos que le van poniendo a los alebrijes. Un alebrije lleva más o menos el proceso de en una semana. Lo que más nos gusta es, cuando hacemos una figura y la entregamos al cliente, que queda satisfecho. La figura, lo que ve, a veces cuando llegamos a exposición, la gente admira y nos felicita en lo que hacemos. Para mí, la escala es costumbres, tradiciones y artesanías. La figura, lo que ve, a veces cuando llegamos a exposición, la gente admira y nos felicita en lo que hacemos.